Se que no puedo obligarte a que me quieras Yo ya creo que lo he intentado de todas las maneras Mil piropos para ella no sirven de nada A veces pienso que es mejor tirar la toalla Y pasarán, y pasarán los días y las horas Sería capaz, sería capaz de bajarle hasta una estrella Ah, perdón si te molesté algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte mi alma y date todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando miro su fotografía No sé lo que me pasa Pero me da por llorar La y la y la 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 Oye mi amor Y aunque me dejes en visto Yo sé que me extrañarás Te quiero Yo no quiero ser pesado Para conquistarla Pero solo con mirarla Hay algo que me mata Mil piropos para ella No sirven de nada A veces pienso que es mejor tirar la toalla Y pasarán, y pasarán los días y las horas Sería capaz, sería capaz De bajarle hasta una estrella Ah, perdón si te molesté algún día Solo quería que fueras mía Para entregarte mi alma Y date todo mi amor Pero yo, parecerá una tontería Que cuando miro su fotografía No sé lo que me pasa Pero me da por llorar La y la y la y la 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 y la y la y la 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 y la y la y la 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 y la la Con clase Con clase Con clase Con clase Gracias por ver el video.